Bien, la señora expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, dijo que estuvo en Río Gallegos el fin de semana, en Santa Cruz, su provincia, la provincia que adoptó cuando se casó con Néstor Kirchner, y dijo que ella estaba en el podio de las víctimas de las campañas sucias. Nadie en el mundo nunca había tenido campaña sucia como la está padeciendo ella. La verdad que esto no es cierto, en primer lugar por la definición de campaña sucia. La campaña sucia es aquella que dice una mentira sobre un candidato, que inventa algo que no existió, que no existe, sobre un candidato. Ellos hicieron campaña sucia. Hicieron campaña sucia cuando a Enrique Olivera, el candidato a jefe de gobierno, por el partido de Lita Carrió, de inventar una cuenta en el exterior. Cuenta en el exterior que después de la elección recién se supo que no existía. Es decir, que a este hombre, a Olivera, lo afectó durante la elección esa información falsa. Hicieron campaña con la propia Lilita Carrió. Le dijeron loca, le dijeron que no se queden los patitos. Le dijeron, hicieron campaña sucia también con el radicalismo en el 2011, con el socialismo que entonces tenía candidato propio, Hermes Wiener, cuando decían que en la provincia de Santa Fe gobernaba un narco socialismo. Esas son campañas sucias. Acá lo que está pasando es que muchos, sobre todo los periodistas, recordamos cada tanto que quien es candidata a vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, ha sido 13 veces procesada, la mayoría de las veces, por hechos de corrupción, salvo en dos casos, la firma del memorándum con Irán y la venta de dólar al futuro, todos los otros son por corrupción, que fue siete veces, tiene siete pedidos de detención, de prisión preventiva, la mayoría también por hechos de corrupción, salvo estos dos casos, el memorándum con Irán y la venta de dólar al futuro. Esto no es campaña sucia, esta es la verdad. Más aún, es una verdad que nos coloca a la Argentina en una situación única en el mundo. Porque, digamos, en el mundo occidental, por lo menos en el mundo occidental, no se puede imaginar una candidata a vicepresidenta con estos antecedentes penales, con semejante carga penal sobre sus espaldas. Nadie se puede imaginar esto. En Estados Unidos, por ejemplo, yo no sé si hay una ley en Estados Unidos que impide que un candidato sea candidato con procesado y con prisión preventiva sin que se pueda ejecutar la prisión preventiva. A lo mejor no hay una ley, pero por razones éticas, ese candidato no sería porque su propio partido le diría, váyase a su casa, usted no puede ser candidato. Porque recordemos que Cristina Kirchner no está presa hoy por una sola razón, porque tiene fueros del Senado. Es por la única razón que no está presa. Entonces me parece que dar vuelta a la realidad y decir que es ella la víctima de una campaña sucia es modificar dos veces la realidad. Primero, porque los que hacían campañas sucias eran ellos. Y yo estoy seguro que si pueden la vuelven a hacer ahora. De hecho estuvimos hablando con la ministra Patricia Bulli de esta campaña que le hicieron los Ultra K, deformándole el rostro, mostrándola como una mujer desubicada. Y bueno, la ministra reveló acá que ayer le incendiaron los Ultra K la casa a un candidato a diputado de Cambiemos, junto por el cambio, de Entre Ríos. Estas son campañas sucias. Decir que Cristina Kirchner está 13 veces procesada y tiene 7 pedidos de prisión preventiva es decir solo la verdad. Chau, hasta lunes. Chau, hasta lunes.